La tapa del Bar Simón ha sido la ganadora de la primera feria gastronómica con cerveza San Miguel. Una propuesta creativa y con contraste de sabores basada en atún rojo con pimiento del piquillo caramelizado y tartar de fresa. Una tapa creada especialmente para la ocasión por el propietario del establecimiento premiado Simón Ortega... ...quien dedicaba el galardón a su cocinero Antonio y al resto de expositores participantes. La verdad es que me ha sido muy contento, no me lo esperaba. Al principio empieza uno sin pensar en el premio, pero al final le ha gustado mucho la gente y me ha tocado a mí. Después de haber tocado a cualquiera de nuestros compañeros, que también lo han hecho muy bien, también se lo merecen y lo comparto con todos ellos. El segundo premio fue a parar al restaurante Ofira y el tercero a la galería. El responsable de marketing en Andalucía de San Miguel valoraba de forma positiva el desarrollo del evento sorprendiéndose por la acogida del municipio. La verdad es que estamos encantados del resultado de este primer año, de la primera muestra gastronómica de este Ponda... ...porque para ser la primera edición la afluencia ha sido de todo el pueblo, todos los expositores están muy contentos... ...y nosotros, pues la verdad, encantados del resultado. En la clausura y entrega de premios estuvieron miembros de la Corporación Municipal encabezados por el alcalde José María García... ...quien anunciaba la continuidad del evento apuntando que esta feria, que se celebra en otros municipios de la Costa del Sol... ...ha logrado en este Pona superar en afluencia y calidad a la de otras localidades. Los organizadores me dicen que el resultado es un 25% por encima, incluso que de Marbella. Es decir, que ha tenido una afluencia, vosotros habéis contribuido con la afluencia, con la presencia... ...a que haya un 25% más de volumen de gente y de facturación que otros años en otras localidades de la costa. Esto quiere decir que está garantizado que esta es la primera feria de cerveza San Miguel... ...pero la palabra primera significa que va delante de la segunda y que por tanto el año que viene... ...tendremos, si Dios quiere, otra vez a San Miguel con nosotros. Muchísimos esteponeros y foráneos han disfrutado de esta primera feria consiguiendo abarrotar la céntrica Calle Villa. Se ha convertido durante cuatro días en un punto de encuentro para tomar una cerveza y una tapa. ¡Gracias!